El jueves, dos grandes invaden el set de Andrés López de Noche. Eglantina Singh habla de su debut como actriz. Dándole vida a esa esencia de magia. Y J Balvin improvisa al ritmo del reggaetón. Ellos saben cómo es. J-Well Paisita. Andrés López. No se pueden perder. Andrés López de Noche. En OnDirect TV. En exclusiva. Jueves. OnDirect TV. J-Well Paisita.